...público el fin de su relación, los medios de comunicación no le han quitado la mirada, pues todo el mundo quiere saber qué sucederá con la expareja, sus negocios, la presunta deuda de la barranquillera con las autoridades españolas y la investigación en su contra, entre otros temas. Son varias las especulaciones que han girado en torno a los papás de Milan y Sasa. Sin embargo, lo cierto es que Piqué se encuentra en una relación desde hace varios meses con Clara Chía, mientras que Shakira decidió abandonar todo en España, buscando algo de tranquilidad a miles de kilómetros del país, que fue su hogar por varios años. Sin embargo, cuando ya la cantante colombiana se encontraba radicada en Miami y todo parecía estar fluyendo con mayor calma, la prensa europea ha estado informando que Shakira tuvo que regresar a Barcelona en compañía de sus hijos, Milan y Sasa. ¿Pero por qué? La razón que habría llevado a que la barranquillera regrese a la ciudad natal de su expareja es por el cumplimiento de los acuerdos que habrían llegado con Piqué en medio de su separación. De acuerdo con lo anterior, el exfutbolista español tendría derecho a pasar 10 días al mes con los pequeños y además de las vacaciones, y cuando se había dicho que Piqué estará pronto en Miami con sus hijos, se conoció que sería Shakira quien viajaría para que los niños pasaran tiempo con su papá. Lo anterior habría pasado porque los abogados de la cantante y el exfutbolista se estarían reuniendo de nuevo para llegar a nuevos acuerdos respecto al tiempo que pasaría Piqué con sus hijos. Y mientras llegan a nuevos acuerdos, Shakira habría decidido viajar para que Piqué esté dos semanas con los niños. De acuerdo con lo informado por las mamarazis, Shakira habría roto con esta decisión el acuerdo con Piqué y se habla nuevamente de los problemas que se podrían generar.